Los indígenas noves celebrarán este viernes 24 y sábado 25 de mayo una serie de actividades culturales que expresan su cosmovisión y espiritualidad ancestral y para eso realizarán danzas, ritos y ceremonias que rememoran las antiguas costumbres de sus antepasados. Se trata del Festival de la Balsería que se llevará a cabo en la casona de Cotobrus. Desde el viernes 24 por la noche los indígenas realizan una ceremonia inaugural en donde se vela la balsería que ratifica la lealtad a dicha tradición. Para el amanecer del sábado 25 se inicia el duelo de la balsería a eso de las 5 de la mañana. Se enfrentan dos bandos compuestos por cuatro integrantes cada uno. También los indígenas rendirán un tributo a la lluvia, danzando alrededor de un círculo que contiene semillas y otros elementos con el fin de purificar la tierra y dar la bienvenida a la temporada lluviosa que permite la fertilidad de los suelos. Sumado a ellos se prepararán alimentos a la usanza antigua, conocimientos sobre los materiales de las artesanías, los vestuarios coloridos, cantos alegóricos, cuentas leyendas y otros. La casona de Cotobrus ubica a unos 7 kilómetros de la entrada de Sabanillas, carretera San Vito de Cotobrus, a unos 265 kilómetros desde San José. Está compuesta por Brusmalis, Villa Palacio, Lapita, Chontales, Caño Bravo, Muruzara, Betania, Alto Unión, Copeya Arriba, Copeya Abajo y la casona Centro. Entre sus principales artesanías se destaca la elaboración de chácaras y los sombreros a base de una fibra natural que consiguen en los alrededores. En la comunidad indígena de la casona viven unas 500 familias que se dedican a cultivar maíz, yuca, banano, plátano y otros. Los habitantes de esta comunidad hablan el 75% español, el 95% idioma nobe y el 30% lugar. Tiene una superficie de 7.900 hectáreas. Su población es mayoritariamente indígena. Su estructura administrativa está representada a nivel colectivo por la Asociación de Desarrollo Integral Nobe de la Casona. Cabe indicar que esta actividad es organizada por el Grupo de Artesanos de la Casona de Cotobrus y también Costa Rica Indígena ONG. La Casona de Cotobrus